Cuando aflamos la luz Otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tu labio, tu forma de amar Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento las ganas de amar, que estés loco quererte Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, mi amanecer es Otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca, otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas Toda la vida, y los secretos de amor, eran parte de tanto placer, y esta neta da rico Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar, tenerte a tus manos, tu cuerpo, tu labio, tu forma de amar Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento las ganas de amar, que estés loco quererte Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, mi amanecer es Otra noche tan llena de ti, es otra noche que debo pasar, me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca, otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas Julito Oribe Julito Oribe Ahí vamos disfrutando Y otra noche tan llena de ti, es otra noche que debo pasar, me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca, otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas Y otra noche tan llena de ti, es 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 otra noche tan ll